Las familias disfrutan de pasar tiempo al aire libre. Bueno, ahora tú puedes hacerlo más divertido, más brillante y aún mejor con Bionic Zoom. El telescopio portátil potente que cabe en tu bolsillo y te ayuda a ver todo de cerca. Con lentes de grado óptico para una vista cristalina de alta definición y 8 aumentos para que realmente puedas ver y sentir la acción de cerca. Los binoculares comunes son muy grandes y pesados. Bionic Zoom tiene el tamaño de un teléfono celular. Solo gira la rueda para enfocar y acercarte a la naturaleza, trazar tu camino para un día magnífico y hasta ver de cerca esos lugares a los que nunca podrías haber ido. Con increíble poder para ver objetos de hasta 80 kilómetros de distancia, nuestro visor de grado militar usa lentes ópticos a prueba de agua y de niebla, que son tan fuertes como para soportar ser atropellados por este Humvee. Así que deja de sentarte en la banca mirando el juego cuando puedes entrar en el juego con Bionic Zoom. Los visores inferiores pueden ser muy caros. Llama ahora y obtendrás el Bionic Zoom por un increíble precio de lanzamiento. Pídelo ya y aumentaremos tu pedido a nuestro paquete de lujo con todo lo que ves aquí, incluyendo el adaptador de teléfono Bionic, que puede aumentar hasta 400 veces, creando recuerdos para guardar toda la vida y más likes.